Y ahora amigos de Arbleon, yo soy su amigo Blood y en esta ocasión nuevamente hablaremos sobre Halo Infinite y algunos rumores totalmente descabellados, así que dicho esto, comencemos con este video. Como sabrán hace unos días atrás, habló sobre un rumor o algo bastante raro, un rumor sobre el tema de Infinite y creo yo que bastantemente ya muchas personas sabrán sobre este tema, ya que muchas partes de la comunidad ya sea habla hispana, latinoamericana o incluso norteamericana han hablado sobre este mismo tema. Igual yo hablé sobre este tema en la parte de la comunidad en el canal sobre todo este rumor y sobre mi punto de vista de una manera un poquito más corta, pero ahora en este video hablaré sobre toda esta información que se habló ciertamente como un rumor y espero que ustedes se lo tomen igual como un rumor o ciertamente como algo extraño, ya que si es bastantemente raro como esta pequeña información que según se empezó a hablar es algo importante para el futuro de Infinite. Así que explicado esta parte vayamos con la información de este video. Lo primero que hay que establecer es en donde comenzó este tema y bueno, según la información que se sabe, este pequeño tema o rumor se estableció que gracias a un youtuber gringo, donde igualmente se empezó a hablar sobre el futuro de Infinite y todas las temáticas e ideas que tendríamos que ver en estos últimos meses del año. Comenzando con la temporada número 3 explicando que esta misma temporada duraría 6 meses ya que tendrían que introducir nuevas armas y el sistema de Forge al juego. Esto podría escucharse igualmente real, pero tengo que establecer un punto muy importante y espero que 343 Industry no me deje igualmente mal por el mismo punto que se había establecido en la temporada número 2. Y es que hay que recordar que la temporada número 2 duró 6 meses o está durando 6 meses por la misma idea de la temporada número 3, ya que quieren introducir en esta temporada número 2 todo lo importante incluyendo el sistema de Forge y sabemos que el sistema de Forge llegará como sistema de beta en septiembre. Igual se tiene la idea de introducir nuevas armas, modos de juego y otras habilidades o cosas importantes al sandbox antes de la temporada número 3. Por lo mismo, se tiene entendido que la temporada número 3, aunque sí, ya tiene que estar todo el sistema de Forge totalmente disponible, igualmente que tendrían que llegar nuevos modos de juego y otras variantes, no se tiene una idea principal de qué tanto va a durar la temporada. Según se tiene la idea, que sí, la temporada número 3 debe durar 3 meses, como igualmente se tenía establecido en todas las temporadas hasta este momento. Así que espero que 343 Industry no me deje mal y este tema sí se tiene al menos una pequeña información de que posiblemente sea un poco falsa. Luego de esto se habla sobre el Battle Royale de Halo Infinite, estableciendo que este modo de juego tendría que llegar a finales de 2023, ya que igualmente 343 Industry y Microsoft tendrían ciertos problemas o ciertos puntos de vista no importantes con el estudio que está desarrollando igualmente este modo de juego. Y esto igual se me hace un poco raro o extraño de cierta manera, porque como hemos sabido en estos últimos meses, lo único que se ha sabido de este modo de juego son los rumores y la información principal que han dado algunos insiders, igualmente que tenemos un pequeño teaser trailer en los avances de la temporada número 2 sobre este modo de juego. De ahí no tenemos absolutamente nada de información, igualmente que se me hace muy raro que esta persona establezca que al menos 343 Industry o incluso Microsoft ya tenga problemas con el mismo estudio que está desarrollando este modo de juego, cuando en verdad no sabemos absolutamente nada y ni siquiera se ha establecido algo importante de palabras más fuertes de los insiders, haciendo que este tema sea un poquito falso de cierta manera. Luego de esto se habla sobre la temporada número 4, estableciendo que tendríamos un nuevo núcleo para nuestro Spartan, pero igual se habla sobre un punto totalmente complicado que no entiendo bastantemente, diciendo que ese núcleo no le va a pertenecer a un Spartan pero tampoco a un Elite, siendo algo ridículo porque anteriormente establecen que es un núcleo nuevo para un Spartan para luego ciertamente decir no, no es para un Spartan pero tampoco para un Elite. Entienden por qué estoy estableciendo que esta información siento que es bastante falsa y que no se lo tomen de una manera totalmente exagerada o que en verdad sea 100% real por estos mismos temas. Luego se habla sobre la temporada 5, diciendo que tendríamos armas clásicas de la franquicia, igualmente que algunos vehículos y temáticas importantes para el futuro de Infinite. No se establece absolutamente el porqué o que tanto sandbox llegará de cierta manera a algo clásico a Infinite, pero se queda con esa idea, dejándonos con una pequeña situación o sensación mejor dicho, dejándonos con la intención o la idea de que esto es más temática de esta persona que información real. Y por último se establece que la primera expansión de modo historia, conocida como Halo Eternals o Halo los Eternos, tendría que salir a finales de 2024, explicando que esta expansión tendría que llegar a ese momento porque quieren establecer una campaña de calidad. Por lo mismo, según 343 e Industrie, ha querido crear un modo de juego o una expansión totalmente única como la campaña principal de todos los juegos que han salido de la franquicia. Por lo mismo, esta fecha tendría que ser la estimada para salir la primera expansión de modo historia. Yo dije un punto importante y es que ya ha bastantemente hablado sobre este tema de Halo Eternals y yo creo que esto es ridículo. ¿Por qué digo esto? Porque este tema, esta idea de la expansión de modo historia, no es nuevo. Según lo poco que se supo, la primera vez que escuchamos este nombre fue cuando salió la campaña de Halo Infinite, o sea, a finales de 2021. Igualmente se sabe, gracias a 343 e Industrie, que la primera expansión de modo historia no es nada nuevo, ya que ha sido algo trabajado en paralelo a los acontecimientos del juego principal de Halo Infinite. Debemos entender que quizás la expansión o modo historia que íbamos a ver en ese primero DLC de la campaña tendría que establecerse ya bastantemente tiempo atrás, o sea, entre 2019 o incluso en 2020. Por lo que esto no se me hace algo totalmente raro porque 343 e Industrie ya no se había establecido este tema. Igual sabemos que todo esto posiblemente tendría que llegar o al menos ser anunciado a finales de este año o principios del nuevo año. Por lo que yo creo personalmente que la expansión tendría que salir mejor dicho en 2023 que en 2024. Y este tema solo se está estableciendo por el simple hecho de que al parecer 343 e Industrie no ha dicho más sobre este tema, pero al menos ya nos ha dado un punto fijo de cómo está trabajando el estudio y el desarrollo de esta expansión. En resumen, podríamos decir que este rumor, como lo dije anteriormente al principio del video, es más una idea totalmente personal de este youtuber gringo que una idea principal del estudio de 343 e Industrie o de palabras de Microsoft. Yo entiendo que este tema sí se hizo bastante viral y que muchas partes de la comunidad, ya sea latinoamericana, habla hispana o incluso norteamericana donde comenzó este tema, ya se ha hablado bastantemente y de las ideologías que bastantemente se marcan en el tema de las temporadas. Pero igual hay que ser realistas, ni siquiera 343 e Industrie nos ha dado un punto fijo del plan de la temporada número 3, ni siquiera nos dio un plan principal de la temporada número 2. Para que esta persona saque ideas de la temporada 3, temporada 4 e incluso temporada 5, que ni siquiera está totalmente confirmado de qué tanto vamos a ver para este momento, sí se hace bastante raro o incluso fastidioso por las ideas que ahorita está pasando el estudio o incluso la franquicia de Halo por todos los problemas que Infinite puede tener en algún momento. Así que sí, es un tema bastante polémico, sí se habló bastantemente de unas cosas totalmente malas, que sí es bastante raro y como dije, es todo un rumor muy raro. Así que por lo mismo, no se lo crean, no crean bastantemente en todo lo que se está estableciendo hasta este momento, porque ni siquiera 343 e Industrie ha dicho absolutamente nada. Este video es más para informar y establecer mi punto personal, ya que muchas personas me habían preguntado y desde que se anunció este tema, de que hable del video, hable sobre esta información, investigue un poco más, establezca unos puntos importantes y muchas cosas más. Pero como ya sabrán, yo no estaba en ese momento en casa, no tenía el equipo para hablar en cierta manera, así que por lo mismo, no hable de este tema hasta hoy. Así que por lo mismo, no se preocupen, no crean absolutamente nada hasta este momento, ni 343 Industry, ni Microsoft, ni nada por el estilo, han dicho absolutamente nada confirmado. Así que solo queda esperar, sinceramente, sobre la temporada número 3, ya he dicho los puntos importantes, así que esperemos bastante que 343 Industry no termine revelando información que no dijo a principios o que faltó algo o X, ¿no? Así que esperemos que todo esto vaya totalmente bien y que se establezca todo lo que se tenga que poner en algún futuro para Infinite. Pero bueno, si les gustó este video, me ponen mucho con un like y suscríbete para ver más videos así. Al igual pueden comentar, como siempre, que otras cosas interesantes del universo de Halo quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejar en los comentarios, de igual manera pueden seguir el canal de Instagram como en Twitter para estar más bienes al canal. Saben que yo soy amigo Vlood y solo me queda despedirme con mi sir, adiós. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!